¡Qué alegría! ¡Paz! El mensaje es la posibilidad de tomar contacto con algo profundo, algo que vive, que uno lo registra, no puede explicarlo. Y es la posibilidad también de compartir esas experiencias con amigos y de profundizar en ellas. Eso es para mí el mensaje. Nosotros tenemos un garage que pretende ser salita en Liniers.